El jefe del subcomando de Guardacostas, Boris Rodas, anunció que han unificado con diferentes autoridades de instituciones públicas de la provincia para controlar el contrabando de combustible artesanal hacia el vecino país de Colombia. Sostuvo que ya tienen identificados los poblados desde dónde salen la gasolina. De los puntos que conocemos que por donde sale combustible es todo el sector norte, desde aquí de Esmeraldas, es decir, estamos hablando de Río Verde, Rocafuerte, Palestina, Limones, La Tola, Santa Rosa y San Lorenzo. ¿No se han presentado otros sitios? Hasta el momento no hemos visualizado y no hemos detectado que exista de otros sitios. En la zona sur reciben por tierra y llevan hacia el norte para salir. No hemos detectado que desde la parte sur, por agua, transporte combustible. Si bien se decomete combustible, ¿se han logrado aprender a quienes están delinquiendo? Por supuesto, hemos logrado aprender a embarcaciones, a desembarcaciones con el tráfico de combustible y a 28 personas traficando el combustible. La mayoría de los traficantes son de la ciudad colombiana. Últimamente sí tenemos más recursos en cuanto a unidades y personal que ha venido a colaborar para controlar las actividades marítimas. Es de recalcar que en el mes de junio hemos aumentado las cifras en cuanto a las inspecciones realizadas a embarcaciones con 1.173 inspecciones que se han hecho, de las cuales 13 han resultado que tienen alguna anomalía en la documentación las cuales han sido citadas para que asistan a la Fiscalía y a la Capitanía de Puerto. De igual manera, nos estamos apoyando con aviones no tripulados que salen desde Manta. La semana pasada tuvimos una patrulla con los aviones UAV cerca de 6 horas vigilando todo nuestro sector de responsabilidad pero realmente no se encuentra mucha actividad pesquera en nuestro sector. Lo que sí se vio es que existe mucha actividad en aguas colombianas. Entonces, a mí también me da pensar que puede ser que los robos no sean aquí en las aguas ecuatorianas sino que sean en las aguas ecuatorianas. Entonces, conocemos que todos los pescadores hacen pesca de altura, hacen pesca en aguas profundas y esto lo hacen de 100 a 150 millas, es decir, al norte y ya en el país de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!